Almagro ha disfrutado durante este fin de semana de la celebración de San Idelfonso y la Virgen de la Paz, segundo y tercero de los Santos Viejos de Almagro. Los actos comenzaron el sábado en la explanada de la ermita, más conocida como del Santo, la cual ha vuelto a mostrarse cuidada y preciosa para albergar durante estos días las distintas celebraciones religiosas. Es una ermita muy popular y de muchísima tradición el de venir estos días aquí a la ermita a celebrar a San Idelfonso y a la Virgen. Durante el fin de semana se ha podido disfrutar con la música del grupo Blonda, baile, atracciones, puestos de churrerías y una esmerada repostería, además de las tradicionales migas que se han repartido el sábado y domingo para más de 500 personas cada día. El encargado de hacer esta comida nos cuenta parte de su secreto. Yo el secreto para mí, bueno, pues es hacer los sofritos, irlos apartando y una vez que ya me quedo con la panceta, que es lo último que he sofrido o no, pues le echo unas cabezas de ajo molidas en el molinillo molidas y entonces pues lo tengo cociendo con el vino y hoy lleva 10 hornachos, 10 pimientos rojos molidos. La venta de hornazos y bastones del Santo no ha parado durante todo el fin de semana en una hermandad con más de 150 socios que trabaja todo el año en busca del bien común. Estamos contentos, trabajamos mucho, pero estamos contentos porque lo vemos que la iglesia está muy bonita, la gente lo agradece mucho, pues eso es lo principal. La celebración de San Ildefonso y la Virgen de la Paz finaliza este 23 y 24 de enero con la misa a las 11 horas, además de celebrarse el 24 un rezo de laudes a las 8 y media de la mañana. ¡Gracias!